Un suba, el pocho frente a Álvarez, este es el pocho que ahí le hiciste, pocho! Viene este lateral. Ahora va a cruzar, allí, y lo pega mal. Una barrera de boca, un zurdo y un derecho, va a ir el zurdo y un suba! Señoras y señores! Este es el tiro libre, por detrás de esta barrera aparece a Bondanzini, se le metía la pelota por la comba que venía haciendo. Entró el pato a Bondanzini, la pelota que llega para el capitán Caña, ahora como dijo Enrique, jugando sobre el sector derecho. Riggio, Martínez, y suba, el pocho con el tano, el tano que hará, le pide Lozada, Lozada exigida, le sacó para el pocho, gol del pocho, gol del pocho, gol del pocho! Gol, gol del rojo, ¿quién lo hizo el pocho? ¿Quién va a ser el pocho? Federico, insuado, dos minutos del segundo tiempo, Independiente con diez jugadores, uno, Boca con once, uno! Qué buena definición, ahí va la pelota. Observen el arquero, que tapa muy bien, y qué bien que define el delantero, los dos jugaron muy bien. Uno dice como los dos jugaron muy bien, uno ganó, ganó insuado, pero miren dónde la pone, miren dónde pone la pelota. Carrizo, en la botellita de agua. Qué buena, Carrizo, aquí está Lozada. Arranca Lozada, ahora sí al pocho, de lujo la hizo el pocho, qué bien la hizo el pocho. Señoras y señores. Insúa, insúa, para Lozada, para Lozada. No está en posición de entrada, por eso no se la dio, qué bien la hizo. Carrizo, el pocho y Lozada, los únicos dos, en el área. El pocho por atrás, el pocho por atrás. ¡Ay, pocho querido, lo que insiste! ¡Penal, hermano, penal! ¡Penal, hermano, sí! ¡Es penal! ¡Grande pocho! ¡Qué partido está jugando, hermano! Espectacular, espectacular. Ahora, el juez de línea había levantado la bandera, eso le dice a Rondancier y al árbitro. Vamos a ver qué es, porque corrió rápidamente el juez de línea y se ubicó en la posición que indica penal. Es decir, que también el juez de línea coincidente con Valdasi marcó eso. Ahí amada el chulgazo, ¿no? ¡Oh! Cuando se da vuelta y tira, Martellán se la lleva y lo toca, hay contacto. Fue honestado a Bondancier y por protestar a Rodolfo Telo, el árbitro asistente. Era con Álvarez, ¿no? ¡Ese es el bato, se le está en la asistencia! ¡A Bondancier y! ¡Un señor llamado Pocho! ¡Gol! 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 ¡Del rojo! ¡Otra vez el Pocho! ¡Otra vez la figura de Independiente! ¡Otra vez la figura del partido! ¡El Pocho! ¡El Pocho! ¡Fedrisco! ¡In su bar! ¡Independiente 2! ¡Toca 1! ¡Otra vez el premio al mejor jugador de la cancha! ¡Ahí va! ¡Aplica la cara interna de la zurda! ¡Cruza el balón! ¡Cuando a Bondancier y se adelanta un paso! ¡Amada va sobre su derecha! ¡Y la pelota se clava sobre el otro lado! ¡Este es el toque de Insúa! ¡El efecto de la pelota! ¡A Bondancier y que lo vemos! ¡Había elegido la derecha! ¡Se prepara Fabro en Independiente para ingresar! ¡Entró Vargas! ¡En Boca se fue Cardoso!